¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en uno de aquellos capítulos que si habéis tenido ocasión antes de darle al play, yo sé que sois muchos los que le dais al play antes de saber exactamente de qué vamos a hablar, pero es que hoy, si sabéis la invitada que tenemos, estamos hablando de historia viva de la comunicación, estamos hablando de alguien que nos ha acompañado durante muchos años en los medios de comunicación, a todos aquellos que amamos, pues es una de esas profesionales referentes en la que, oye, pues tomas ejemplo, ¿no? Hoy en día la podéis escuchar en Radio Nacional de España, además tiene un podcast tremendo que tiene un éxito extraordinario, así que son muchas cosas las que Teresa Viejo hace en su día a día. Hoy, David, si me permites, tengo que saludarla primero, me sabe mal, espero que el resto de invitados que han venido y los que van a venir no se lo tomen a mal, pero hoy me hace especial ilusión. Teresa Viejo, ¿cómo estás? Pues estoy expectante y efervescente, que es un estado de la mente muy rico, ¿no? Como abriéndonos a lo que va a pasar, así que aquí estoy entregada. Pues fantástico, oye, todos totalmente, totalmente preparados para esa efervescencia y como también, evidentemente, agradecer que hoy vengas aquí a charlar con nosotros. A vosotros, Edu, a vosotros. Un placer. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye Edu, fantástico, ¿eh? Tenía que ir Teresa primero, por supuesto. Así que encantadísimo de estar aquí hoy y de poder hablar y charlar un ratito con Teresa. Desde luego, desde luego. Hoy aprenderemos muchísimo. Hoy, además, descubriremos una trayectoria llena de todo tipo de vivencias, experiencias de aprendizaje seguro que están todos reflejados de muchísimas maneras. Pero antes, David, antes de empezar, antes de saber que es un lunes para Teresa Viejo, David, ¿cuál es el reto líder que nos planteas esta semana? Pues mira, el reto sale de una frase del sociólogo Charles Horton Cooley que decía, el grado de inseguridad personal que exhibimos en las situaciones sociales está determinado por lo que creemos que otras personas piensan de nosotros. Y claro, si hacemos las cosas pensando en lo que los otros pensarán de nosotros, pues muchas veces nos vamos a frenar o vamos a actuar de una forma que no es auténtica y genuina. Así que esta semana, el reto líder consiste en olvidarte de lo que los otros pensarán de ti y en centrarte en aquellas cosas que te van a hacer feliz y te van a hacer disfrutar. Ay, sí, si algo somos en este país, somos el país del que dirán, ¿no? Esto ha hecho muchísimo daño, ha frenado muchísimos talentos, muchísimas ilusiones. Por lo tanto, hoy el reto líder de esta semana es brutal. Hacerle caso a David, por favor, no hacer caso al resto. Oye, seguir vuestro propio instinto, no estáis pendientes de lo que va a pensar la gente porque es que al final os vais a perder cosas que al final por ese instinto que se frena, que se acobarda, oye, pues pueden, bueno, no pasan cosas que seguro serían extraordinarias. Por lo tanto, a tope con este reto líder, ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás. Él siempre está ahí para daros feedback y también para, como no, agradeceros los que cada vez son más, ¿verdad, David? Comentarios en tus redes con los reto líderes. Afortunadamente, sí. Además, justo el otro día andaba yo por la castellana y me paró una chica diciéndome, oye, ¿ves David verdad? Digo, sí, pues que sepas que sigo el reto líder y que me encanta. Digo, joder, pues te lo agradezco muchísimo. ¿Qué me estás diciendo? Yo veo el reto líder en Netflix, ¿eh, David? Te no quiero decir nada, ¿eh? Esto es lo que interesa, nos hace el guión y nos ayuda. Claro, hay que, exacto, hay que buscar, y también, y si lo dramatizamos, hay que buscar un actor. ¿Qué actor podría ser de David Tomás? Bueno, pues esto nos lo ponéis en redes sociales también. Bueno, pero más aparte, Teresa, viejo, ha llegado el momento, ahora sí. Además, me fijo, Teresa, viejo, que cada primera letra de tu nombre y de tu apellido es TV, es televisión, o sea, que la cosa venía ya casi que ni pintada, pero no, perdonad. ¿Qué es para ti un lunes, Teresa, por favor? Pues para mí es una promesa de reinvención. Todo está por hacer. Una página en blanco del diario, una aventura. A mí me gustan los lunes. Desde luego. Y a nosotros nos encantan, y además porque nos dan la suerte de tener charlas como las que vamos a tener ahora mismo. Por lo tanto, David, empecemos, por favor. Claro, Teresa, empezamos siempre por un poco tus orígenes, ¿no? Tú has tenido una carrera, o tienes una carrera en el mundo de la comunicación. La primera pregunta es si esto es algo que lo descubriste ya de pequeñita, y luego también un poco la influencia de tu familia, de tus padres, en cuanto a los valores, en la educación. ¿Cómo fue esos primeros años y luego tus inicios en el mundo de la comunicación? Pues yo creo que la comunicación como destino final de mi propósito profesional o laboral está casi desde que tengo uso de razón. Es decir, siempre he querido contar cosas. No sabía bien si lo haría a través de la docencia, un momento en que pensé que sería profesora. A través de la escritura o después a través de la palabra y la presencia. Pero yo siempre he querido contar cosas. Siempre he querido convertirme en hilo conductor, ¿no? Que la gente entendiera. Mi afán es que la gente comprenda, que tenga una apertura a todos los niveles. Por supuesto, el mayor es una apertura de consciencia, pero también que vaya musculando su conocimiento para que vaya pergeñando también su propio criterio. De esa manera no es manipulable. Hay muchas cosas que suceden y la gente no las ve. Entonces, me encanta percibirlas, percatarme de todas ellas y después contárselas a las personas. En cuanto a mi familia, la mía es una familia muy humilde, obrera de un barrio, obrero de Madrid, con un trabajo manual del padre al que le costaba entender el trabajo intelectual de su hija. O sea, a mi padre le hubiera encantado que yo hubiera dicho, pues mira papá, voy a ser maestra y llevo libros debajo del brazo, ¿no? Y le inspiro a los demás a leer esos libros, ¿no? A hacer sus trabajos. Lo del periodismo era una cosa muy difusa, por supuesto no había herencia familiar ni antecedentes y desde luego la televisión era algo, era un bicho extrañísimo que se coló en nuestros hogares en blanco y negro y no cabía en las perspectivas de futuro de mi familia que su hija se fuera a dedicar a la televisión. Es verdad que aprendí de mi padre. Mi padre se ha marchado hace apenas dos meses y en este tiempo de revisión necesaria, cuando ya no están nuestros progenitores, echas un vistazo a lo que te han dejado, el legado. Mi padre me dejó el sentido del sacrificio del desarrollo de la persona ligada al trabajo. En el caso de mi padre el trabajo quizá tenía mucho de esfuerzo y como de obligación, en el mío mucho de disfrute, pero sí es verdad que yo crezco a través del trabajo. Lo sé y eso me lo trasladó mi padre. También cierto sentido de no una vida abundante y eso tiene también su lado negativo, en el sentido de que los recursos son escasos, así que administralos bien, distribuye bien tu tiempo, bien tu dinero, bien tu esfuerzo, bien tus relaciones, etc. Y eso a lo mejor nos da una visión un tanto pequeña del mundo. Hay que pensar, soñar y proyectarse en grande. Eso también lo he aprendido, pero los padres lo hacen como mejor saben. Y luego también me han dejado un legado que para una madrileña es extraño, porque ser de Madrid es como ser del mundo, así, de forma genérica y difusa. Pero me han dejado el amor por la tierra chiquitita. Y entonces, bueno, pues yo adopté la tierra de mi padre, que es la Alcarria, como tierra propia. Fantástico. Y también es verdad que ha sido una generación que vivió la guerra o la posguerra y, claro, es muy complicado tener una mentalidad de abundancia, no de crecimiento cuando estás en una situación de escasez, como la que vivieron ellos. Y la verdad que es una generación que tenemos que admirarles mucho. Sí, sí, yo tengo presente cada esfuerzo, cada esfuerzo y cada sacrificio, porque de todo ese cesto tan bien tejido surgió nuestro presente y nuestro futuro. Y yo lo agradezco mirando las fotografías de mi padre, mirando los recuerdos que él guardaba, a los que además no teníamos acceso. Bueno, porque él era muy suyo, cuidaba mucho su propio espacio, me daba cuenta de cómo fue el progreso de su vida y cómo todo estaba proyectado para que sus hijas se desarrollaran. Yo agradezco con el corazón, además, emocionado y al tiempo feliz, porque he tenido mucha suerte. Tengo a mi madre viva todavía, pero he tenido mucha suerte de tener los padres con los que he crecido y que me han educado. Claro, que seguro que están, he estado muy orgullosos de ti. Oye, hablamos de esos primeros años en comunicación. ¿Cómo fue tu entrada y tu experiencia y qué aprendizajes sacaste de entrar a trabajar en televisión y en los medios? Voy a contar una pequeña anécdota que me surgió justo ayer cuando tuve la oportunidad de hacer una entrevista a una persona con la que había coincidido muchos años atrás, ahora como 15 años. Y me dijo, eres otra persona. Yo siempre pensaba que eras más fría, más distante, que andabas un poco alejada, que costaba mucho acercarse a ti. Y hice una pequeña reflexión en la conversación y dije, creo que durante toda esa época me cubrí de una coraza para protegerme. No puedo decir que fuese una entrada fácil ni dulce. El mundo de la comunicación y especialmente el televisivo es un gran cajón desastre en el que coincides con personas que vienen de orígenes muy distintos, de formaciones muy diferentes y con objetivos también dispares al tuyo. Y tienes que cohabitar. Y bueno, pues vas utilizando las herramientas que tienes que son cuando empiezas a moverte en la vida justas. Seamos realistas, justas, porque con 25 años, bueno, pues estás abriéndote al mundo y no sabes, crees que sabes todo, pero no sabes todo. Y yo creo que hay varias etapas en mi trayectoria profesional. Una primera donde voy de forma titubeante andando y sumando experiencias. Luego otra que es fulgurante, es como si me hubieran metido en un extensor, no en una escalera, sino te subes hacia arriba. Y ahí debes de, bueno, gestionar el éxito, el fracaso, los éxitos y los fracasos de los productos que tú capitaneas de la mejor manera posible. Y creo que durante esa etapa la comunicación para mí estaba muy ligada al blindaje. Es decir, no voy a dar todo de mí. Por tanto, no sé yo si era especialmente auténtica. Sí era muy profesional y muy rigurosa. La autenticidad implica entender que eres vulnerable, que te equivocas y que eso te hace grande. Y eso yo lo he aprendido con el tiempo. Claro, quizá en ese momento no era tan evidente. No puedes fallar cuando estás empezando y asumir un error es complicado. Tú tienes muchos éxitos. Se puede decir que prácticamente lo has hecho todo en el mundo de la comunicación. A mí hay un momento que me llama la atención, que es cuando tú diriges Interview. Claro, ese cambio es muy significativo porque ya no solo es ser periodista, ser comunicadora, sino que haces un cambio a la dirección, a llevar grandes equipos. Además, en esos años era un medio donde generabais mucha polémica. A veces sacabais primicias y temas muy polémicos que entiendo que recibiste todo tipo de presiones. ¿Cómo tomas esa decisión y cómo viviste esos años? Tengo esa decisión, como otras muchas en mi vida, por pura curiosidad. No era consciente en ese momento. En ese momento, incluso de una forma muy intelectual, elaboró una lista de pros y contras. Y balanceé y dije, ah, pues mira, hay más pros, por tanto voy a decir que sí. Pero no, cuando miras con perspectiva tu trayectoria, vital, incluido profesional y personal, te das cuenta que siempre ante la duda hay una vocecita interior que te dice, guau, ¿y qué vas a vivir, qué vas a aprender, qué vas a sentir? Hazlo. O sea, aquello del just do it, pues hazlo. Y agradezco, por tanto, que esté muy viva la curiosidad en mí porque me ha permitido vivir experiencias que yo ni imaginaba, ni soñaba, porque tampoco he sido de sueños ambiciosos. ¿Cómo lo vivía? Pues también diré que utilizaba sin ser consciente la curiosidad. ¿Por qué? Porque me movía en tiempo presente. Es decir, estaba en presencia. No valoraba a largo plazo determinadas decisiones, valoraba en el corto o medio plazo la decisión para la publicación que capitaneaba. Y, desde luego, la consensuaba y valoraba también los efectos en mi equipo. Pero estaba en presente. Es decir, yo me levantaba, aquello del lunes, ¿no? Guau, un lunes, todo por hacer, un número por hacer. Y, porque además mi semana iba así, de lunes a jueves, que es cuando cerraba la publicación, y el viernes estaba un poquito más tranquila para otear el horizonte, a ver qué es lo que se cocía un poquito más allá de lo que yo veía todos los días. Y eso te hace también estar un tanto tensa en el momento, pero no llevar cargas extras ni necesarias. Tengo una gran habilidad como ser humano. Y es que soy muy desmemoriada. Y ser desmemoriada tiene en el día a día un desgaste. Necesitas apuntar todo, porque si no llegas, como me ha sucedido hoy, que he llegado a una reunión y era dentro de una semana. Bueno, estas cosas a veces me pasan. Pero también tiene el saldo de que no recuerdas ni un solo momento negativo, ni un agravio, ni un... nada, nada. Me olvido. Por tanto, estoy muy ligera. Me voy a la cama sin pesares, no tengo cruces en mi inventario. Cruz y raya, tú me hiciste tal cosa. Me he olvidado. Me he olvidado. Entonces, gestionar en tiempo presente un transatlántico como era aquel, que eso se puede trasladar al momento actual, a cualquier gestión, cualquier equipo, cualquier toma de decisiones, es muy rico. Porque estás con tus cinco sentidos en lo que tienes que hacer y decidir. Y no estás pensando, uy, voy a hacer esto y si luego me encuentro con esta persona y luego me hace... Hombre, a veces no te voy a decir que tomabas decisiones arriesgadas, que suponían después un puro fax por tal sitio. Uy, esto que ha sucedido aquí, ¿no? Pero mi... El resultado final, el balance final, es muy positivo y muy liberador, ¿no? Liberador. Y antes comentabas, ¿no? Que te has abierto más a esa vulnerabilidad. ¿Esto cómo lo desarrollas y cuándo? ¿Es un tema de que vas madurando y tienes más experiencia? ¿O en un momento determinado decides, bueno, pues quiero trabajar o quiero conocerme mejor y abrirme un poco más? Este es un trabajo de pico pala, David. Es decir, hay un momento en el que... Y no me importa contarlo, sumaba éxitos profesionales, competencias, logros, incluso, oye, una facturación bastante óptima y sentía una especie de agujero en el centro del pecho. No era feliz. ¿Qué necesitaba? No lo sabía. Dicen, ¿serías más feliz con más dinero? No, no se trata de eso. ¿Más feliz con más repercusión social? Bueno, soy súper pudorosa. Vi, de hecho, la notoriedad, el hecho de que te hagan fotos y lo he llevado fatal toda mi vida. Un amor de estos de Hollywood. Es que no, no sabía qué era. E inicio un proceso de desarrollo personal. Y me lo tomó, bueno, como lentamente, pero como una tarea. Al principio son lecturas, conversaciones, cursos, talleres, luego estudio, luego formación. Después de esa formación te das cuenta que ya estás preparada para acompañar a otras personas, para facilitar el proceso de cambio. Y llegas al año 2022, en esta primavera, y digo, pero si ahora la mayor parte de mi tiempo lo dedico a esto. Bueno, es todo el trabajo que has hecho y todo lo que aportas y esa también serenidad que transmites, que yo creo que esto pesa mucho. Sé que en este trabajo has estado en contacto y eres ya experta en comunicación no violenta. Es uno de los temas, por ejemplo, que en nuestra compañía, en Ciberclick, las personas que se incorporan, pues intentamos que tengan conocimientos y darles herramientas porque al final nos ayuda mucho a mejorar nuestro día a día. No sé si hay alguna técnica que quieras compartir o algo que te haya servido de este aprendizaje. Yo empecé a formarme, me acerqué a la comunicación no violenta, como siempre, a través de una especie de disfraz intelectual. Es decir, voy a saber un poquito más de esto, que a uno de los personajes de mi novela le vendría muy bien hablar así. Bueno, en fin, fíjate las justificaciones que nos damos. O sea, nuestra mente nos juega, cada trampa nos pone palos en las ruedas continuamente. Y ahí descubrí que, claro, algo que de alguna manera intuía, pero necesitaba un refrendo. Y es que la comunicación es la validación de nuestro propio yo, de lo que somos. No yo desde el ego, también a veces comunicamos desde el ego, pero sí de nuestra esencia. De esa especie de, bueno, llámalo como quieras, esa almendrita que tenemos dentro, nuestro yo más interno, nuestro self, desde la teoría del family system, no del ego, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que quieras. Y ahí te das cuenta que uno de los hallazgos más ricos es entender que todas esas necesidades que son comunes y que de las que bebemos todos los seres humanos las satisfacemos cada uno de nosotros. Decimos, yo necesito que tú hagas. No, tú no necesitas que el otro te dé amor, tú no necesitas consideración del otro. Todo eso te lo das tú. No puedes cuidar al otro si no te cuidas a ti. El concepto del autocuidado es algo que me resonó profundamente. Es un concepto de la comunicación no violenta que te anima a un proceso también muy amoroso respecto de lo que tú eres. Entonces, bueno, pues concibió, puso nombre a cosas que yo tenía en mi interior de forma muy dispersa, difusa, sin ordenar. Y luego también me acercó empáticamente al resto de los seres humanos. Y ya no hay miedos cuando te acercas a la otra persona. Ya no hay juicio. Ahora mi proceso, que es claro, el más difícil es desactivar el juicio. Para mí es importantísimo eso. Porque hay un acercamiento genuino a la otra persona cuando el juicio no aflora. Y luego hay pequeños trucos que yo aplico después en mi comunicación y en mi formación en comunicación. Y una de las cosas que siempre digo es, hay que borrar el pero. Pero, 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 ¿cómo borro? Mira, ya me sale el pero. No. Y entonces pongo pero, tacho pero, y digo, al mismo tiempo. Utilicemos al mismo tiempo. Y a mí me sale, ¿no? O las peticiones, pedir a las personas. Mira, para mí es muy importante que nos comuniquemos y nos relacionemos. Es posible para ti tal cosa. No cuesta nada hacer eso. Y cómo lo recibe la otra persona es, buf. Exacto. Son pequeños cambios, pero que hacen la diferencia, ¿no? Y es increíble como, oye, cambiando a veces solo un poquito el lenguaje. Me ha hecho gracia porque este, esto que acabas de decir, es un reto líder que planteé hace unos meses. Cambiar el pero. Yo dije por el y. En lugar de pero decir y, pero ves, vendría a ser lo mismo, ¿no? Sería el mismo concepto. Tú has publicado, son, si no estoy confundido, son cuatro. Novelas, tres libros de ensayo. Pero ahora publicas, o no publicas, no, acabas de publicar el pasado once. Ah, perdón. Sí, sí. Exacto, ¿no? El pasado once, pues, la niña que todo lo quería saber, la curiosidad, claves para una vida más inteligente y feliz. Lo publicas con Harper Collins. Creo que ha sido casi un motor de tu vida la curiosidad, ¿no? Es algo que te ha acompañado siempre. Cuéntanos un poco la importancia que tiene. Y yo creo que las personas como tú, ¿no? Que transmitís, pues, esta mirada optimista, esta forma de querer crecer, de aprender, necesitas tener curiosidad. Y yo creo que todos somos curiosos, ¿no? Lo que pasa que según cómo se nos va apagando. Tú en el libro nos das varias recetas, ¿no? Y das toda una serie de puntos sobre la curiosidad. Cuéntanos dos o tres ideas que salen del libro que crees que son importantes. Primero contaré por qué realizo el viaje. Es verdad que mis últimos libros eran novelas y parece que lo natural es que sigas buscando una historia de ficción. Y yo tenía la necesidad de compartir con el resto de personas lo que había descubierto de mí misma y al tiempo de otras personas. Es decir, en ese proceso de desarrollo personal, claro, tienes que saber cómo eres, ¿no? Y por qué reaccionas, cómo reaccionas en determinados momentos de tu vida. Qué hace que te lances a la piscina. Sin ser una persona especialmente arriesgada, ni en deportes, ni en qué sé yo, ni en otras cosas. No me gusta la velocidad, no corro rales, no hago... ¿Por qué al mismo tiempo digo sí cuando a lo mejor racionalmente debería decir que no? Y me di cuenta que era la curiosidad la que daba alas a mi voluntad y reforzaba mi valentía, ¿no? Era capaz de amortiguar cierta cobardía natural que podemos tener los seres humanos. Entonces me puse a indagar sobre la curiosidad y descubrí, uno, que es la primera de las 24 fortalezas humanas, lo que quiere decir que efectivamente, tienes razón, está David en todos nosotros. Todos nacemos con curiosidad, es intrínseca la vida, es lo que nos permite entender que somos seres independientes. Es decir, cuando somos un bebé, nos vemos, nos tocamos, ah, pues tengo manitas, pies, y tú tienes manitas, pies, yo soy uno, tú eres otro. Y luego ya, a partir de ahí, empezamos a relacionarnos gracias a ella con el mundo, con el entorno, metemos los dedos en el enchufe, comimos la tierra, preguntamos ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y luego suma y sigue hasta el final de nuestros días porque está viva siempre las ganas de saber, de conocer, de descubrir hasta que nos morimos. Y cuando se pierden esas ganas, de hecho, la pérdida de la curiosidad, es decir, bajos niveles de neurotransmisores, especialmente la dopamina, es un síntoma de depresión. O sea, los propios psiquiatras recomiendan que para estimular el ánimo con independencia del tratamiento, evidentemente, no quiero decir que sustituya, en absoluto, el individuo debe de forzar o despertar ese anhelo de curiosidad interior. Y por eso dije, bueno, pues no escribas otra novela, no te pongas a buscar, sino que comparte todo esto con los seres humanos y, sobre todo, diles que para ti ha sido muy bueno en determinados momentos de tu vida, que lo ha sido incluso para los pueblos, para los pueblos a lo largo de nuestra historia, que cuando abres el libro, que es un libro de cabecera para muchas personas, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, en una de sus primeras páginas, Víctor Frank cuenta cómo la curiosidad les permitía sobrevivir en los campos de concentración. Y dices, perdón, ¿se nos ha olvidado todo esto? Bueno, pues vamos a recordarlo. Y vamos a recordar diciendo exactamente qué es curiosidad, porque es tan perverso que a veces pensamos que curiosidad es ver una revista de corazón. Y dices, perdón, voy a explicaros lo que es de verdad curiosidad, porque lo otro se llama fisgoneo o cotilleo, es otro término, otro concepto, otro comportamiento humano. Y luego, claro, yo también he comprobado a lo largo de todo el proceso de formación que he ido haciendo estos años, que se puede trabajar. Cuando descubrimos que nuestra mentalidad es flexible, crea neuronas y nueva sinapsis, si la ejercitamos, nos damos cuenta que la curiosidad es nuestra gran aliada ahí. Porque además las empresas nos dicen lo del aprendizaje continuo, pero está bien que lo digan. ¿Cómo se logra? Pues ahí juega la curiosidad, un papel importante. Y además se retroalimenta, ¿no? Es decir, cuanto más curioso eres, más aprendes y más ganas tienes de seguir aprendiendo. Tú has, vamos a decir, has inventado, has creado el concepto de liderazgo curioso. A mí me parece extraordinario este concepto, ¿no? Yo creo que no hay líder, no se puede liderar si no es desde la curiosidad, por el otro y por el mundo, ¿no? Y por el entorno que tienes. ¿No sé si quieres contar un poco en qué consiste este liderazgo? Sí, es verdad que cuando creé el término que de alguna manera aglutinaba un comportamiento altamente curioso, enfocado eso sí al reto, porque la curiosidad si no tiene una acción que le dé sentido, se vuelve dispersiva, que es una de las cosas que más me comentan. Es que yo no logro, sí, bueno, me disperso, ya, ya, porque hay que poner reto, es decir, es una fuerza brutal a la que hay que muscular primero y luego hay que estar dirigiendo. Y eso es una tarea del liderazgo. O sea, el liderazgo, el líder curioso, líder, lo que hace es aplicar la curiosidad en la consecución de objetivos, a la hora de conformar equipos con unos criterios muy especiales, a la hora de enfrentarse a los problemas convirtiéndolos en desafíos, a la hora de estimular la creatividad. En el fondo son características de un liderazgo muy necesario en este siglo XXI. Fíjate que cuando yo acuñé el término, que era una manera a veces, como siempre, en ese afán de poner nombre a las cosas, dije, bueno, pues está muy bien porque me permite explicar que la curiosidad aplicada en la organización y capitaneando equipos da unos resultados, y esto lo vamos a llamar liderazgo curioso, cuando lo hice fue antes de la pandemia. Y una de las grandes destrezas del líder curioso es que es capaz de diluir el miedo que despierta un momento incierto. Claro, no, yo podría hablar de incertidumbre antes de la pandemia, pero lo que nos esperaba en la pandemia, y en la post-pandemia, con una guerra. O sea, no hay mayor incertidumbre que levantarse todos los días, encender las noticias y ver el riesgo de ataque nuclear. Pero, ¿en qué mundo estamos? Esto nos lo cuentan hace tres años y decimos, bueno, mira, esto es Hollywood y ya están exagerando. Entonces, no hay otra mirada más que esa, porque si no nos bloqueamos y si no, no crecemos. Y tiempos inciertos, aunque este sea especialmente incierto, vamos a vivir siempre, porque eso es gestionar la vida. Aprendamos esto de una vez. Exacto, no es asumir que van a ser inciertos, habrá altos, bajos, pero siempre tendremos que adaptarnos y esa curiosidad es necesaria. Tú también hablas mucho de la motivación, que tiene que ver, entiendo, con esto que nos decías de tener una dirección, un camino. Cuando alguien pierde la motivación, ¿tú qué le recomiendas, Teresa? Que busque su afán. Como decían las abuelas, todo tiene un afán. A veces el afán es lograr que el gazpacho que estás preparando sea más rico que el de ayer o el de la semana pasada. A veces tu afán es tener la vida tranquila y plena. A veces tu afán es el afán de tus hijos. Y otras veces tu afán es gestionar el balance de tu empresa positivamente. Si no hay motivación, pregúntate qué es para ti la vida. Porque a lo mejor ahí hay un agujero oscuro, negro, que hay que abordar. Porque vivir es formidable. Porque cada día debe ser un lunes. Con todo por hacer, construir, diseñar, disfrutar, sentir y emocionarnos. Y si eso no lo vives así, y no depende jamás, de verdad, no depende, porque lo veo a diario, de tus circunstancias externas, pregúntate qué está pasando ahí. Porque la motivación es solo una manifestación, la punta de un iceberg mucho más profundo. Digo que lo veo a diario porque me encuentro a personas... Una de mis mejores amigas tiene un cáncer con metástasis. Y cuando tú le preguntas cómo estás, ella dice curada. Curada. Su motivación es la salud y se siente curada. Por tanto, a nuestro alrededor hay historias de personas que con sus dificultades, con sus carencias, con sus problemas, con sus abandonos y sus duelos, tienen motivación y afán. Exacto. Y sobre todo también valorar lo que tenemos. O sea, a veces damos todo por hecho. Y el otro día yo he hablado con una amiga y me decía, es que yo, mi abuela, cuando se levantaba cada mañana, lo primero que decía es, estoy bien, no me duele nada, pues ya estoy feliz y agradecida. Y yo decía, pues la mía también hacía lo mismo. Y es verdad que muchas veces es valorar lo que tenemos, agradecerlo y a partir de aquí construir. Pero con esa mirada curiosa que nos decías. A ver, esto me peleo mucho para que no se interprete como falsa moralina ni como un mensaje antiguo que nos trasladaron. No, no, esto es la realidad de la vida. La realidad de la vida que tiene un proceso y que nos deja un saldo y un aprendizaje en forma de personas, de experiencias, de retos que asumimos de forma individual, de cosas que creamos, de contactos mágicos. Si es que continuamente, o sea, yo podría contaros cada pequeño milagro que observo en mi vida que yo no veía antes. Porque yo he estado donde están otras personas, claro que sí, si sé de lo que me hablan, si he estado ahí. Si yo me quejaba por cosas peregrinas, cuando todo aparentemente encajaba me quejaba de cosas peregrinas. Y hace pocos días íbamos conduciendo, era un día festivo y estaba yo con mi pareja en Alicante, donde es él, de la provincia de Alicante. Y entonces decidimos, él se quejaba también de otras cosas y decía, alrededor pasan, pero le estaba explicando esto, ¿no? Y dimos la vuelta a la plaza y en la plaza estaba un tío al que, Dios suyo, hermano de su padre, al que hacía tres años que no veía. Y siempre dice, quiero ver a mi tío y no me atrevo a llamarle a ver cómo está. Allí estaba su tío. Se vieron, se abrazaron y después nos fuimos a comer a un sitio donde no había mesa. Y habíamos de madre y nos habían dicho que no, pero yo tenía empecinamiento. ¿No sabes cómo estaba? O sea, el tráfico que había. Encontramos sitio en la puerta y mesa para dos. Y cuando estábamos en la mesa le dije, ¿qué tienes que decir? Milagritos de la vida. Esto es vivir. Exacto. Y sobre todo tener esa mirada que luego te hace que encuentres estas oportunidades, ¿no? Y pasen estas cosas que a veces te sorprenden. Teresa, nos quedamos sin tiempo. Nos queda la última pregunta. Y es, ¿a ti quién o qué te inspira? Hace años te hubiera dicho cosas grandilocuentes. Te hubiera dicho que hay grandes trayectorias de emprendedores o emprendedoras, grandes creadores, literatos. Yo me inspiro en cada instante. Hay personas, eso que te acabo de contar, es decir, un hueco libre para aparcar y una mesa con dos sillas, es pura inspiración. Me inspira una conversación, me inspira este rato, me inspira una mirada, me inspiran las personas mayores que son muy sabias, también me inspiran las ganas de comerse el mundo de los jóvenes, me inspiran los libros, ¿cómo no? Me inspira y me reporta una enorme plenitud interior el mar, el flujo del propio mar, va, viene, ¿no? Parece que cuando viene todo el mundo cambia y luego se marcha y dices, es como la propia vida y me lleva a tener aceptación también, ¿no? E impermanencia. Me inspira la naturaleza. Descubrí un día algo que yo no sabía. Me lo dijo una señora mayor, bellísima, que tenía ochenta y tantos años, me dijo, ¿a que no sabes que la yedra es capaz de identificar los árboles que están enfermos, pero cuya apariencia todavía es saludable? Dije, ¿por qué? Dijo, fíjate qué árboles elige la yedra. No es que se mueran porque ellas se enreden su tronco, es que ella identifica a los que están a punto de morir y por eso se enreden su tronco. Qué bueno, pues yo tampoco lo sabía. Nos quedamos con todas estas recomendaciones. Una que has dicho, me inspiran los libros. A mí, sin duda, me inspira la niña que todo lo quería saber, la curiosidad. Y creo que, Edu, a ti también, ¿verdad? Eres una persona que los libros, si más si son de Teresa Viejo... Hombre, por favor. Claro que sí, claro que sí. Hombre, es que me tendrán que entender, y es que a los que nos hemos dedicado a los medios de comunicación durante tantos años, pues oye, cuando tienes a alguien que ya no solo ha trabajado tantos años en los medios de comunicación, sino que los ha tratado con tantísimo respeto, pues, hombre, eso creo que es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, a mí es lo que a mí me gusta, y por lo tanto estoy tan emocionado hoy, tan llano y tan simple. No voy a dar más explicaciones. Pero sí que es verdad que ya no solo el libro de Teresa Viejo, sino todos los libros, rodearos de libros. Es interesantísimo, es importante y, sobre todo, no para vuestra capacidad de aprendizaje. Así que esperemos también que todo lo que nos ha venido a contar hoy nuestra invitada os haya calado, os dé también ese chute de energía necesario para agarrar la vida con muchísimas ganas y, como no, también la semana. Teresa Viejo, ha sido un placer, no lo siguiente, que nos hayas acompañado. Bueno, ha sido un regalo esta conversación entre los dos. He disfrutado muchísimo. Que no perdáis jamás la inspiración, Edu y David. Gracias. Gracias, Teresa. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores? Pues nada, David, lo primero, darte las gracias, Teresa, que hayan disfrutado todos, hayáis disfrutado tanto como yo. Y luego ya recordaros el reto líder, la frase del sociólogo Charles Horton Cooley, que es, esta semana no hagas nada pensando en lo que los demás pensarán de ti, sino hazlo pensando en lo que te va a hacer feliz y lo que te va a llenar. Y, además, después de escuchar a Teresa, todavía con más ganas y con más energía. Seguid siendo tan inspiradoras e inspiradoras y que tengáis una feliz semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.